Hoy les quiero contar un poco acerca de nuestra experiencia del buen fin Y es que en esta época en donde todos los mexicanos somos víctima de la mercadotecnia Y lo digo así porque el buen fin no siempre es el buen fin ¿A qué me refiero? Hemos identificado que en algunos establecimientos omito nombres para que así no vayan a tomar repercusiones Mientras que los dispositivos electrónicos se encuentran con un descuento bastante atractivo A veces un 10, a veces un 20, a veces un 30 Los productos de la canasta básica como el pan, el huevo, el tomate, los refrescos suben sus precios Y es que no estamos familiarizados con el memorizar los costos de nuestra canasta básica Tal vez no llegamos a memorizar el kilo de tortilla, el kilo de tomate, los productos comunes Pero tal vez si tú necesitas ahorita un insecticida, pues no recuerdes muy bien el dato de cuánto cuesta Y aunque ya esto se encuentra vigilado por la Profeco, los super siguen haciendo sus mañas parañas Y les cuento esto porque hace dos días nos dimos a la tarea de hacer una investigación de compra En diferentes establecimientos En donde encontramos que un dispositivo electrónico, más exactamente una Samsung Galaxy Tab de 10 pulgadas Donde estaban ofertando bajo un precio de 4 mil pesos mexicanos, algo así como 200 dólares aproximadamente Y hoy nos llevamos la sorpresa de que el costo del producto en el mismo lugar Se incrementó en un 10%, obviamente con su letrero de oferta de buen fin La decepción, la traición amigo Es decir que a inicios de la semana pasada nosotros pudimos haber adquirido ese equipo Con las mismas especificaciones, 500 pesos más económicos Entonces ahorita vamos porque queríamos cazar la oferta del buen fin El dispositivo electrónico se encontraba más caro Por eso te invito a realizar el ejercicio en este tipo de temporadas Ya sea Black Friday, ya sea el buen fin, ya sea una venta nocturna Tú realices el monitoreo previamente unos días, tal vez una semana Para que así tú no caigas tan fácil en las ofertas del buen fin Y sobre todo si no tienes la necesidad de ir a hacer tu super, tu despensa en estas fechas Trata de evitarlo para que así no tengas un incremento en tu ticket final de canasta base Este consejo te doy porque tu amigo Amilcar soy Hasta la próxima